Sal a tu cuerpo Mientras duermes Hola amor Gracias por suscribirte, por compartir, por comentar Te invito a que te acuestes o a que te pongas en una posición muy cómoda Podemos entrenar a nuestra mente, a nuestro cuerpo A sentir serenidad, bienestar, salud Seis sonidos a tu alrededor igual, te podes concentrar En lo que decida tu intención Tus ojos están cerrados Inhala, suelta el aire, se consiente de eso Sana tu cuerpo mientras duermes Inhala, exhala A veces dentro nuestro hay sufrimiento Lo entendemos, lo abrazamos La compasión surge A través de esa comprensión Hoy transformo mi sufrimiento en compasión Volvemos a nuestro hogar Nuestro corazón Nosotros mismos Así que en esta relajación No tengas miedo de ser sobrepasado O sobrepasada por la pena Por la desesperación No pasa nada No pasa nada Puede haber enojo en tu interior Puede haber tristeza Deja de huir de tu sufrimiento Seguís siendo consciente de tu inhalación Y de tu exhalación Estás volviendo a casa Estás volviendo a ti Vamos a tratar de sanar Nuestro sufrimiento amorosamente A escucharlo Cuánta paz hay en nuestro interior La primera noble verdad es el sufrimiento Pero en él reside el sendero de la transformación Y de la curación A través de la atención correcta De la comprensión y de la compasión La energía de la atención correcta Es una energía de sanación y de transformación Dejo Que esta energía De sanación y de transformación Penetre en el templo de mi cuerpo Confía Confía Tienes la sabiduría de todas tus vidas Eres tu sanador Eres tu sanador Eres tu alquimista Y así en esta inhalación y exhalación Va cesando el ruido que ha cubierto este poder De autosanación Claridad Piedad Piedad Aprendizaje Vamos transformando todo ese dolor En amor Primero en amor propio Luego en amor por el mundo Y por todos los seres Criaturas sintientes Que lo habitan A través de la respiración Te pido que vayas liberando la tensión Y el dolor En tu cuerpo Vas liberando el dolor En tu corazón Si hay tensión en tu cuerpo Sigue tu inhalación y exhalación Permaneciendo en el aquí y en el ahora Te vas relajando Y permitiendo Que la energía colectiva De la tensión correcta Y de la paz Te vaya transformando El amor de la divinidad en ti Que todo lo sabe Puede curarte El que tiene todas las respuestas El testigo Que disipa el miedo Y transforma en dicha El sufrimiento Te dispones a abrir tu corazón Para quitar la desesperación El dolor acumulado El miedo Las enfermedades Te estás abriendo a la sanación Me estoy ayudando A sanar el dolor En mi cuerpo Y en mi corazón Me lo permito A través del pensamiento Y de tu imaginación Puedes generar emociones positivas Imágenes que te traigan bienestar Sensación de salud Con la misma intensidad En que con la mente Podemos visualizar estar enfermos También podemos visualizarnos felices Saludables Prósperos Podemos sentirnos saludables Si entrenamos a nuestra mente Y a nuestro cuerpo Aún Estando el cuerpo enfermo Podemos entrenar a nuestra mente A sentirse de esa manera En bienestar En amor En aceptación Te pido que con la intención Te centres en cómo deseas sentirte En qué lugar Te gustaría estar en este momento Que te lo imagines Que lo visualices De qué manera te gustaría sentirte Cómo te gustaría que el dolor Se vaya apaciguando La enfermedad sanándose Imagina tu día a día Tu estado de serenidad Tu sentirte bien Visualízate En este nuevo yo Que estamos practicando Con este poder En tu imaginación Recorre tu cuerpo De pies a cabeza Imagina Va recorriendo Desde la cabeza Y va bajando Hacia los pies Observa tu cuerpo Imagínalo Sigues consciente De tu inhalación Y de tu exhalación Mientras estás recorriendo Tu cuerpo Observa cualquier parte Que se encuentra Tensa Dolorida O que necesite ayuda Inhala Y exhala Y detente En la parte del cuerpo Tensa Dolorida Que necesite Que necesite Inhala Y ahora Consciéntate En esa parte Tensala Y al exhalar Y al exhalar Vas a aliviar Esa parte Enviándole luz Salud Salud Alivio Comprensión Comprensión Compasión Quizás haya algo Que esa parte del cuerpo Te quiera decir Te mantienes atenta Atento A cualquier mensaje Porque se enfermó Porque se enfermó Porque estás llamando Tu atención Que cosas tienes que cambiar O aprender Ve haciendo este ejercicio Imaginándote Cada parte De tu cuerpo Inhalando Y exhalando Y en cada parte Que presente Dolor Tensión Malestar Enfermedad Te detienes Y al exhalar Le mandas luz Salud Sanación Amor Y le preguntas Si hay algún mensaje Que quiera darte Haz relajadamente Este ejercicio Sin exigirte Ninguna respuesta Sin exigirte Ninguna resolución Ningún resultado Hazlo con amor Sin exigirte Música Gracias por ver el video. Puedes parar el audio si así lo necesitas. Recuerda que el cuerpo primero te susurra, después te habla y finalmente te grita. Es tu mejor amigo. Confía en tu cuerpo, en tu poder para sanarte. Imagina ahora un círculo de color verde y colócalo en cualquier parte del cuerpo en donde haya malestar. Prestale atención. Con mucho amor, comprensión. Autoperdón. Lleva ese color luminoso a todo tu torrente sanguíneo. Ese color puede sanar y aliviar la molestia o el dolor en las partes del cuerpo que lo necesiten. Te tratas con comprensión. Con delicadeza. Incluso puedes imaginar acariciar la parte de tu cuerpo que te duele y te quiere avisar algo. Te traigo un mensaje. Te traigo un mensaje. La tratas con amor. Imagina que este color recorre toda tu sangre en donde están tus defensas. Tus células saludables. La fortalece. Lleva ese color a tu pecho, a tus pulmones. A tus bronquios. A tus glóbulos rojos, blancos. A tu sistema respiratorio. Y se va expandiendo por todo tu cuerpo. Tú no tienes que hacer nada. En la comodidad de esta relajación. Ese color luminoso trabaja por sí mismo. Dirige ahora el oxígeno a la parte del cuerpo que más lo necesite. Si te tienes que mover, alguna parte del cuerpo especialmente tensa lo haces. Tienes toda la libertad para hacerlo. Si estás despierto, puedes llevar tus manos sanadoras físicamente al lugar de la molestia o de la enfermedad. Son manos de sanación, de amor, de buena energía. Agradeces a tu cuerpo, a tu aparato respiratorio, circulatorio, digestivo. Tus medios de locomoción que funcionan perfectamente todo el día. Sin que estés consciente de ello. Agradece, celebra. Celebra por lo que funciona perfectamente y por lo que estás sanando. Tú puedes dirigir tu intención a donde quieras. Para sanar, para generar bienestar en las partes de tu cuerpo que más lo necesita. Te quedas inhalando y exhalando, repitiendo estas palabras. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. Suelto toda la negatividad que hay en mi cuerpo y en mi mente. Dejo atrás el pasado. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. El dolor pasado ya no existe. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mis temores de la infancia. Me deshago de mi nel body. Me deshago de mis linf dans. y en mi mente, dejo atrás el pasado, transformo mi pasado en el código del amor. Mis heridas de la infancia se sanan, puedo sanar mi vida, ahora respira lentamente y haz una pausa en la inspiración. La energía del inconsciente y del subconsciente sale a flote en este momento. ¿Qué pasa? Que no estoy respirando. Exhala. En este momento el inconsciente hace aflorar a la conciencia una parte a la que no habías tenido acceso, que no habías reconocido. Es el momento de sacar nuestras heridas más profundas. Y así actúa la autosanación. Entonces una vez más inhala, retén todo lo que puedas y exhala. Inhala, retén y exhala. Te dejo con este ejercicio. ¡Gracias! 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 Y repite conmigo, me hago responsable de mi salud. Sé que la conciencia de quienes partieron se encuentran conmigo Transformo el rencor en amor Dirijo mis pensamientos según mi intención Me libero del pasado Estoy dispuesto Estoy dispuesta a curarme Estoy dispuesto, estoy dispuesta a perdonar Dejo a los demás ser como quieren ser Y me amo tal como soy La vida es sencilla para mí Vivo relajadamente Me amo incondicionalmente Merezco paz Estoy completamente a salvo Cuento con la protección y guía divina Expreso gratitud y celebración por el bien de mi vida La abundancia fluye libremente a través de mí Para siempre El dolor pasado ya no existe Me siento seguro Me siento segura Soy un ser humano con poder Estoy en el proceso de hacer cambios positivos Suelto Toda la negatividad Que hay en mi cuerpo y en mi mente Dejo atrás el pasado Dejo atrás el pasado Transformo mi pasado en el código del amor Mis heridas de la infancia Se sanan Puedo sanar mi vida Me deshago de mis temores Me deshago de mis temores de la infancia El dolor pasado ya no existe Me siento seguro Me siento seguro Me siento segura Soy un ser humano con poder Estoy en el proceso de hacer cambios positivos Suelto Toda la negatividad Que hay en mi cuerpo y en mi mente Dejo atrás el pasado Mis heridas de la infancia Se sanan Estoy a salvo Estoy sano Estoy sana En todas las áreas De mi vida Yo saludo a la luz divina Que está en ti No hay ninguna diferencia Entre la luz divina Que está en mi En ti Y en todos los seres conscientes Y que sienten La luz divina en nosotros Celebra su presencia Eternamente En nuestros corazones Te honro Te respeto Te amo Que la salud sea en ti Dicho está Y así es Namasté 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 Gracias por ver el video.